La educación sexual, la educación emocional y afectiva, pero no todo junto en el mismo saco afectivo-sexual, porque entonces parece que vaya todo junto. Puede ser afectiva y no sexual, puede ser sexual y no afectiva. Lo que pasa es que lo enmarañamos en eso, porque como a la iglesia siempre la sentaba como un tiro, que habláramos directamente de educación sexual, decimos afectivo-sexual y si nos descuidamos nos quedamos con afectivo. Entonces, educación sexual expresamente, porque están aprendiendo chicos y chicas desde una edad muy temprana, muy temprana, a lo mejor antes de los 10 años, lo que tiene que ver con los intercambios sexuales a través de la pornografía digital. Y eso es de acceso inmediato y de camuflaje inmediato. Si están en una página de pornografía y entra su mamá, su papá o la profe, en un instante lo sacan de la pantalla. Entonces, tenemos que saber que eso pasa, no negarlo, y abordarlo, sacarlo a la luz. Es decir, estamos en tiempo de aprender las relaciones sexuales y todas las combinaciones y las combinatorias que puedan llevar. No solamente esas famosas diapositivas que han llevado durante años desde los centros de salud, que nos mostraban las trompas de falopio y algo así, ¿no? No es eso la educación sexual, ya os imagináis a qué me puedo referir, para que identifique cada quien su orientación sexual, pueda, digamos, desarrollar libertad en hacerlo y, además, no sea siempre unidireccional. Deseo masculino, cumplir el deseo masculino por parte de quien no tiene el deseo masculino dominante, ¿no? Porque, como su nombre indica, como es dominante, pues habrá que seguirlo. Muchas chicas ahorrarían de seis a diez años de su vida de tener relaciones sexuales no deseadas, que es desde los trece, catorce años, donde se inicia, lo veamos o no lo veamos, es así, ya se está estudiando, hasta que pueden obtener un poco de autonomía en las relaciones en general y en las relaciones sexuales en particular.